Hubo un tiempo en el que la paz y la armonía reinaban en el bosque. Sin embargo, poco a poco, el espacio pareció hacerse cada vez más pequeño y los conflictos no tardaron en llegar. Un comité de urgencia se reunió rápidamente. Había que dar una solución lo antes posible. Al no poder repartirse el espacio, se repartiría en el tiempo. Pero, ¿será esta una solución que satisfaga a todos? ¿Estarán de acuerdo con la propuesta y el nuevo rol que les ha tocado? Únete a esta aventura nocturna y descubre la importancia del diálogo, la empatía y la solidaridad para convivir en paz. Gracias por ver el video.